Bueno, gloria al Señor, porque Dios es bueno, gracias a esas alabanzas. Es que eso fue, mi mamá dice, ¿cómo no va a sudarse hasta que salta? Entonces, ¿cómo no va a saltar uno en medio de esa alabanza tan linda? Que mejor dicho, adorar al Señor y uno no, del sentirse libre en su presencia, pues, sería perder este día y perder el momento tan rico que el Señor nos regala. Por eso, cada momentico que venimos a la casa del Señor y nos encontramos aquí, qué privilegio que Dios nos regala, que el Señor nos permite estar aquí en su casa y cuando cantan y cuando suena esa batería, se oyen tambores de guerra, cuando suena el piano, cuando suena la música, para la gloria del Señor, el enemigo tiene que retroceder y nosotros podemos estar confiados y seguros en Dios nuestro Señor, el gran yo soy. Las armas del guerrero de Dios. Y las armas del guerrero de Dios no son naturales. Las armas del guerrero de Dios son sobrenaturales. Primera de Corintios 10, 4 dice, Porque nuestras armas, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Porque nuestras armas no son de este siglo. Esta versión que es, me gustaría que me la leyeran en Nueva Versión Internacional. Pero nuestras armas no son de este siglo. No podemos combatir a las personas, matando a las personas, aunque muchos quieren a algunos quitarlos del camino y hasta mandan matar a las personas. Tristemente, lo que se vio en nuestro país hace 20 días, cómo tienen de sangre fría esas personas para mandar a asesinar a otra persona y poder irse a su casa tranquilo a darle de comer a sus hijos con ese dinero sucio, porque lo que están cosechando es maldición y muerte. Dinero momentáneo que no sirve para nada. 10.4 dice en la Nueva Versión Internacional, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo nuestros pensamientos para someterlos a Cristo. Nuestras armas son poderosas. Recordamos y me impacta mucho la vida de Daniel y de sus amigos, Misael, Ananías y Azarías, que le cambiaron el nombre por Sadrach, Mesab y Abednego. Daniel que le cambiaron por Bersasar, porque allí en Babilonia lo que el enemigo quería era confundirlos y trajeron al pueblo de Israel cautivo. Imagínense, perdieron sus familias, perdieron su cama cómoda, perdieron todo, eran unos jóvenes y como ellos muchos más del pueblo de Israel, cautivos por Nabucodonosor y fueron llevados al servicio del palacio. Recordemos que cuando son llevados al servicio del palacio, los volvían eunucos porque no podían estar en el harén de mujeres para que las mujeres no cayeran en tentación. Y mire, le quiero leer para que usted corrobore eso en 2 Reyes 20, 16 y 18, dice, Isaías el profeta dijo, oye la palabra del Señor, sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo de tus antepasados atesoran hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia y no quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Declarado, profetizado, cumplido. Los jóvenes fueron llevados cautivos a la presencia del rey Nabucodonosor. El rey y todos los reyes pasaron cinco dinastías y Daniel estuvo en las cinco dinastías. Y yo me admiro de ese joven comprometido y sus amigos con el Señor. Y lo que primero nosotros necesitamos aprender es que nuestra guerra no es contra el sistema, nuestra guerra no es contra las personas, nuestra guerra es una guerra invisible que se gana de rodillas orando. Y la primera arma poderosa que tenemos es la oración. Hay personas y jóvenes que creen que la oración es cosa de viejitos y cuento de viejitos o rezar el Padre Nuestro. No, la oración va más allá. Esto no es simplemente una religión, esto es un proceso de vida que hemos adquirido como guerreros. Nosotros somos diferentes a la gente del mundo. Nosotros somos del reino de Dios. Por eso tenemos que entender que nuestras armas no es llegar y pelear contra el jefe o llegar y pelear contra su esposa, contra sus hijos o contra las personas, sino que usted tiene que someterse a Dios, resistir al diablo y huirá de usted. Pero si usted no se somete a Dios, no va a haber sometimiento del enemigo a su vida. Por eso, cuando usted se somete a Dios, el enemigo tiene que huir, tiene que retroceder. Y la primera arma de nosotros en la oración, ustedes han visto que he sacado en los podcasts para que nos preocupemos por nuestra relación íntima de orar con Dios, porque estamos muchas veces dormidos en los laureles y de verdad no nos podemos confiar. Ustedes vieron en la iglesia de Laywood, por confiarse, ¿qué pasó? Por eso entraron a tratar de matar a muchas personas ahí, pero Dios en su misericordia los protegió. A veces nos dormimos en los laureles, como ese dicho que dicen por ahí, y nos confiamos y creemos que no todo está bien. Así usted ve a sus hijos bien, así usted ve a su familia bien, así usted esté en un país bien. No pare de orar, no pare de doblar sus rodillas delante de Dios. No se confíe del enemigo porque es un padre de mentiras, tuto y mentiroso, que engaña, porque anda como león rugiente viendo a quien devorar. Los del mundo ya están devorados, ellos no entienden, pero nosotros, a quien quiere devorar es a nosotros, a tus hijos, a tus príncipes, como fueron cautivos Daniel y sus amigos. Así el enemigo tomó posesión y todo porque era un pueblo rebelde. Israel era un pueblo rebelde y el Señor se cansó 70 años de cautividad. Ver a ese joven pasar año tras año con dolor allí, hubiera podido aliarse a los reyes, cambiar sus costumbres y sus amigos también, pero se sometieron a Dios, resistieron al diablo y pudieron hacerle frente al enemigo. Y lo primero que tú tienes que saber que nuestra primera arma es la oración. Daniel capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, y vamos a estar en el libro de Daniel, y recuerde, el general de los generales nos ha enseñado que debemos estar orando en guerra, porque algunos dicen, no, pero Jesús no oraba. Jesús no oraba, se la pasaba todo el tiempo orando. Toda la noche, mejor dicho, ni dormía orando, porque sabía las cosas que pasaban en lo invisible. Pero como nosotros no podemos ver lo invisible a veces, y usted diga que no, es que no lo puede ver, usted lo puede ver. Los muchachos en las drogas, en la prostitución, el transgénero, las cosas que están pasando difíciles en el mundo, todo el mundo está en caos. Es imposible no ver que hay un comando, un general de maldad que está destruyendo al mundo. El Dios de este siglo, que ensegueció las mentes de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, está ganando ventaja en el mundo. Pero nosotros que tenemos el discernimiento, tenemos que estar pensantes, mirando, para estar orando, para estar intercediendo, para estar quebrantando todo poder de las tinieblas que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque Él no quiere que la gente llegue a conocer a Jesucristo, porque sabe que pierde gente. Por eso se levanta todos los días asesinatos, homicidios, suicidios. Usted se aterra de todas las cosas que pasan. Nosotros estamos en un sistema hermoso del reino de los cielos, pero también pasan cosas donde nosotros tenemos que estar alertas, velando todo el tiempo vigilantes ante las acechanzas del enemigo. Daniel capítulo 6, versículos 9 y 10. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Y allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Los sátrapas, los enemigos, el diablo que está vencido por la sangre de Cristo, siempre se levantaba a hacerle daño a Daniel, pero Daniel sabía cuál era su arma, la oración. Escuchó que había un nuevo decreto, que todas las personas que no adoraran, que no hicieran, que no prestaran atención al rey, que no obedecieran lo que ellos querían, que obedeciera a esa persona, que no adorara a sus diosas sería echado a los leones. Y él inmediatamente, ¿qué hizo? Rey Darío, por favor, no haga eso. No, inmediatamente se fue al príncipe de príncipes de los ejércitos a orar, a interceder. Cuando escuchamos algo en nuestras vidas que viene difícil, inmediatamente usted no se ponga a pelear con las personas. Métase en oración, métase en oración, adore al Señor, ore con el discernimiento del Espíritu de Dios para que el Señor le dé la libertad. Él se metió inmediatamente en la oración, pero estos hombres, claro, fueron, lo vieron y le dijeron al rey Darío, ¿sí ve? Daniel, su amado, está allí haciendo oraciones a otros dioses. ¿Cómo así lo trajeron? Y él dijo, sí, yo estoy orando y oro siempre. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron con los leones. Y él dijo, bueno, al Dios que sirvo, el Dios me salvará. Su confianza estaba en Dios, sin importar las circunstancias, porque había sufrido tanto que era imposible que este hombre, que cada derrota sirviera para una victoria. Él sabía que cada derrota, su Padre Eterno, el Rey, el Señor de señores, se magnificaría y se manifestaría en su vida. Y entonces el enemigo quiere hacernos trampa y tendernos trampa para que nosotros nos descuidemos y entonces nos preocupemos y vivamos ansiosos, peleando con el gobierno, con el sistema, con las personas. Y lo que lo llaman después es que usted es un peleador, porque una persona sabia, entendida. Por eso dice la palabra de Dios que los entendidos entenderán las cosas de Dios, pero los otros no. Hay personas que no entienden ni disiernen. Inmediatamente meternos en el secreto con Dios y orar y adorar y pedirle a Dios que él mismo traiga libertad. No dude porque el enemigo quiere poner en medio de las dificultades duda. Inmediatamente no va a resultar. Yo no creo. Y usted es verdad, no va a resultar. Me van a embargar. Voy a perder la empresa. No sé qué va a pasar. El futuro es incierto. ¿Qué voy a hacer? Y la duda viene a su vida porque el diablo es un mentiroso que vino y engañó a Danieva desde el principio para distorsionar la comunión con el Padre. Y él siempre quiere distorsionar y dañar la comunión. Que su fe caiga. Que usted no crea. Pero usted tiene que seguir creyendo y tiene que poner su confianza en Dios. Que cuando usted ora pasan cosas poderosas. Cuando usted ora suceden cosas sobrenaturales. Lo invisible se vuelve visible en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Cuando usted ora todas las cosas pueden suceder para su bien, para protección, para resguardar a sus hijos. Usted necesita estar orando. El pueblo, cuando estaba construyendo la muralla, allí en Nehemias, el pueblo dice la palabra del Señor que las familias tenían en una mano el asadón y en la otra la espada. No podemos descuidar la oración y estar confiados porque vienen tiempos que el granero está lleno. Tengo todo lo que quiero. Entonces ya puedo estar confiada y tranquila. Todo está bien. No se duerman los laureles. Despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Estamos en estos momentos en la tierra, en un momento de oscuridad y se va a poner peor. Pero nosotros que tenemos la luz somos los que tenemos que alumbrar con la luz de Cristo. Nosotros tenemos que dejar ver la luz del Señor, del Dios Todopoderoso en nuestras vidas, manifestando su gloria. Las oraciones de los santos llenan las copas de oro en el cielo, dice la palabra de Dios. La oración del joven, del anciano, de todas las personas que levantan una oración de intercesión. Nuestra nación necesita intercesión. Cuando vemos esas noticias, que nosotros no vemos noticias, solo vemos las noticias buenas, las noticias del reino. Cuando escuchamos, inmediatamente empezamos a orar. Y antes de que suceda, usted siga orando por su nación. Las autoridades que están puestas, son puestas por Dios. Usted no se ponga a criticar porque usted está peleando en sus fuerzas. Usted no se ponga con el taxista. Cuando toma el taxi, el taxista empieza a hablar de la nación, que esta nación no sé qué. Y usted, sí, sí, sí. En vez de decir, no, Señor, nuestra nación es una nación bendecida. Y nuestro presidente, el Espíritu de Dios, le da sabiduría. El que esté de turno, porque Daniel cada momento tenía un rey de turno, un gobierno democrático que gobernaba, y él estaba ahí listo para servir y para ayudar. ¿Cuántas veces nos postramos delante de Dios? Hay gente que dice, uy, no, de rodillas, no. ¿Cuántas veces nos arrodillamos? No. Usted, arrodíllese delante de Dios y de pie delante de los hombres. Cuando siente la necesidad de estar aquí en la congregación y doblar sus rodillas y decirle al Señor que aquí está agradecido. Hay momentos en la vida que necesitamos estar postrados delante de Él. Orar, aunque no entendemos muchas cosas, poder hacer lo que Jesús, el general de los generales, nos enseñó, a orar. Hay personas que dicen que ya no es tiempo de orar. El que le diga eso, váyase de esa iglesia. El que predique que no es tiempo de orar, váyase de ahí. O que usted puede ir orando por la mente. No, la palabra tiene poder. La voz hablada es creativa, destructora, consoladora. Por eso hay que sacar tiempo de intimidad. Si usted no tiene tiempo de intimidad en la oración, usted no está en sintonía con Dios. ¿Usted cómo va a ponerse a juzgar o hacerle daño a otra persona si ni siquiera sabe discernir su vida? Se necesita estar unidos como pareja en matrimonio, en oración. ¡Ay, es que él es perezoso y a ella le gusta orar o viceversa! Pero no podemos entonces, si él no ora, ¡ay, yo tampoco! ¿Y qué pasa con los hijos y la casa? Si uno de los dos es más vivo, levántese a orar y proteja su casa. El sacerdote es importantísimo en la casa, en la oración. Pero cuando el sacerdote está dormido, tiene que despertarlos. Dos ciegos no pueden guiarse porque van a caer al abismo. Levántese, varón de Dios, y mujeres, guerreras, intercesoras. Necesitamos sacerdotes que oren y clamen por su familia. No espere que venga la calamidad. ¿Y a qué horas el muchacho fumó marihuana? Yo no sé. ¿Y a qué horas el chino se nos fue por allá? Pero cuando ustedes están alertas, el diablo no puede tocar a sus hijos. Cuando usted es un guerrero, una guerrera de oración, el diablo tiene que retroceder. Porque el poder de Dios está sobre usted. El ejército no se va del general. Si el ejército traicionara a nuestra patria, tendríamos lo que tenemos en otros países. Cuando un ejército es fiel al que le sirve, nosotros como ejército tenemos que ser fiel y leales al general de generales. Y entender que el Dios Todopoderoso nos ha llamado con un propósito. Y no dudar de Él. Si usted duda de dónde está, de quién es, no va a llegar a ninguna parte. Usted como buen militante tiene que servir con honestidad, con transparencia. Servir al Señor en la oración, aunque no vea que pase nada. Pero es que este país como está, algunas personas dicen, debería levantarse el ejército y irse en contra de los otros. ¿Qué queremos? ¿Unas fronteras llenas de guerra y de sangre? Más bien, pidamos al Señor que tenga misericordia de nuestra nación. Mire todas las naciones de alrededor de lo que ha sucedido. Así que tengamos cuidado con nuestra oración. Y pidámosle a Dios que nos guíe cada día. Versículo 21. 20. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó Darío. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien siempre sirve salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó tan lindo Daniel, desde el foso de los leones. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente y tampoco he cometido nada malo contra su majestad. El Señor le cierra la boca a nuestros enemigos. Tú tienes el poder y la autoridad de condenar toda lengua que se levanta contra ti. Y ninguna arma forjada prevalecerá contra ti porque esta es la herencia de los siervos del Señor. El Señor está con nosotros y vemos como el ángel Jesucristo, allí estaba el ángel del Señor, el general de generales, custodiando y protegiendo a ese joven. Que ya en esta época ya estaba más grande. Cuando los llevaron tenían como 17 años. Así que joven, que usted piensa que ha sufrido mucho, no ha sufrido nada. Ellos sí sufrieron el destierro, arrancados de casa, de la sopita de mamá, de la cobija de mamá. Desterrados a servir eunucos sin poder pensar en tener familia. Entonces nuestras armas, la primera, oración. Oren en todo tiempo. No es que yo oro a las dos y ya, ya quedo ahí protegido. Sí, amén. Pero si puede orar más, ore más. Mire que los árabes sacan su estera, la ponen donde estén y se arrodillan. Tres veces al día. Y a veces nosotros salimos sin orar. Sin pedirle al general de los generales que nos ayude y que nos guarde. Dos, palabra. La palabra es importante en nuestras vidas. Los tres amigos de Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Apréndaselo. Misael, Ananías y Azarías. Ellos guardaron la palabra del Señor. Ellos sabían la Torá al pie de la letra. Eran de la tribu de Judá, Daniel y sus amigos. Eran escogidos, eran gente de clase, del reino. Y ellos también pasaron momentos difíciles. Daniel había sido nombrado para gobernar las provincias de los lados. Pero mientras tanto, otra vez entonces, el rey Nabucodonosor, volvemos al rey Nabucodonosor, del principio, se les ocurrió que iba a erigir una estatua de oro. Y que tan pronto sonara la música, todos tenían que postrarse y adorarla. Y ellos dijeron, no, ¿qué vamos a hacer? No, ni loco. No, tampoco. Se pusieron de acuerdo. Y dijeron, no negociamos nuestros principios. Y la iglesia, nosotros, negociamos nuestros principios muchas veces por un negocio. Por la plata rápida. Por circunstancias que creemos que nos van a ayudar. Y entonces, negociamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Sacrificamos lo eterno en el altar de lo inmediato. Perdiendo beneficios que Dios quiere para cada uno de nosotros. Daniel 3, 14 al 18. Nabucodonosor les dijo, Pobrecito. Sadrach, Mesab y Abednego, ya con los nombres babilónicos, le respondieron a Nabucodonosor. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, así sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Jóvenes comprometidos, fieles, honestos, que dijeron, no cederemos ante el mundo. Jóvenes que van a la universidad y necesitan decir no a todas las tentaciones del mundo. ¿Por qué no te acuestas? Que mira, estás perdiendo el tiempo. Necesitas irte a acostar con tu novio. Necesitas tomarte unos tragos. Qué boba, qué bobo. Y tú vas cediendo, vas cediendo, vas cediendo. Hasta que vemos los jóvenes de Dios contaminados. Contaminados de todas las cosas que están sucediendo en este mundo. Tantas averrosidades que da pena hablar de ellas. Como dice la palabra, ni las cuales las nombres. Porque da vergüenza lo que se hace. Por eso, Señor, perdona nuestra tierra. Y perdona, Señor, a la humanidad, porque podría caer un rayo y caer granizo y aplastar a todos de tantas aberraciones que hay sobre la tierra. Nos contaminamos y nos dejamos llevar por todas las cosas. Los peces muertos se dejan llevar por los ríos. Pero tú no eres un pez muerto. Tú eres una persona, hija de Dios, que el Señor ha puesto en ti a su espíritu. Para discernir los tiempos y saber por dónde caminar. Ellos eran unos buenos amigos. ¿Qué falta hacen los buenos amigos, cierto? Esos amigos que le dicen, no, no vas a ir ahí. Te necesito. Que me voy para otro país. Es la voluntad de Dios. Ven, vamos a orar. Vamos a estar unidos, comprometidos. No te voy a dejar ir. No quiero que corras peligro. Amigos honestos, sinceros, transparentes, que nos abracen, que peleen por nosotros. Eso hace falta dentro de nosotros, dentro del mundo cristiano. Pero muchas veces el mundo cristiano, la iglesia, se preocupa cada uno por lo suyo. Ah, bueno. Ay, si le fue mal, claro. Se fue de la iglesia, se fue para el mundo. Allá está tocando esa música rock del mundo. Ore por él. Ore por ella. Fueron jóvenes que disfrutamos en este lugar, que ya no están. A mí me da tristeza pensar en ellos y saber que están por allá. Oremos por ellos. La palabra de Dios se hizo vida en ellos y dijeron, no. No, no adoraré a nadie más que a Dios. Y pensamos, ah, eso era en esa época, pastora. No, hoy en día hay otras cosas. Los medios de comunicación son dioses que se han levantado. Ya no podemos dejar el teléfono en un instante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, rápido, miramos qué está sucediendo. Y solo miramos a los grandes artistas, aquellos que traen malas influencias, porque de influencers no tienen nada de bueno. Muchos son influencers malignos. Pero los que son buenos, sígalos. Pero los otros no. Todo el tiempo metidos. ¿Qué ha sucedido en la farándula? Miremos rápido. Y no te postrarás ante ese Dios. Estás postrado ahí de narices, con la pornografía. Mirando mujeres en pelotas. Mirando cosas que no glorifican a Dios. Dañando tu templo para la gloria de Dios. Y no tengo otros dioses. El Dios mamón. Tengo que ir a trabajar hoy. Ya no voy al servicio porque primero es trabajo, trabajo, trabajo. Arrodillados ante el Dios mamón. Cuando el Señor dice no se afanen por nada. Miren los lirios del campo. Miren las aves del cielo. Yo las visto. Arrodillados ante tantas cosas. Arrodillados con nuestros niños. Mija, mire el programa ahí. Y le prestan a la niña el teléfono. Y las niñas, chum, chum. ¿Qué miran los niños? Perdóneme. Pero quiero hacerle un llamado de atención, padre de familia. Pasan aquí uno. ¿Qué está mirando? Ah, no, no está mirando nada. Y tienen el poder y la autoridad de esta vaina. Que esta vaina es peligrosa. Entonces pasan aquí la cantante. Ay, no, yo quiero ser como ella. Y así, y desde pequeñitos. Tenemos que cuidar nuestra generación. El iPad no es el babysitter. El babysitter es tu papá y mamá. Deje de prenderle esos aparatos a los niños. Y más bien póngale la palabra de Dios. Aunque se cansen. Otra vez, papá, lo mismo. Ya la niña entonces o el niño ya cumplieron más años. Y el papá le sigue poniendo la canción de los niños cristianos. Sí, mi amor, todo el tiempo. Todo el tiempo, mamita. Es preferible que los niños estén todo el tiempo en eso. Y no cambiando su mente por mente del enemigo. Jesús mismo dijo, no te pido que los saques del mundo. Sino que los guardes de él. Estamos en el mundo. Y no vamos a salir corriendo ni nos vamos a esconder en una cueva. El Señor nos ha puesto aquí, pero para dar testimonio. Usted no puede decir que no puede. Es que no puedo. No puede porque perdón no tiene carácter. Y le falta el carácter de Cristo. Tenemos que tener la mente de Jesús puesta en nosotros. Llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Jesucristo. No, jóvenes que decidieron comprometerse con Dios y declarar la palabra, no te obedeceré. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y, sorprendido, le preguntó a sus consejeros, ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a cuatro, a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesab y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas perfectos, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. El Dios que servimos nos bendecirá y nos protegerá. Aunque te lleven al infierno, Dios te sacará de allí. Pero, pastor, es que la presión es mucha. Me presionan demasiado. No, nadie te presiona. Es porque tú quieres, porque a ti se te da la gana. No vengas con esos cuentos, cuántas veces de verdad. Y ayer le decía al Señor, Señor, cuántas veces de pérdida de tiempo. Un aborto, yugo desigual. Por tantas cosas que pasé, por desobediente. Por no tener principios, carácter, me dejé llevar como una veleta. Y el enemigo va no ventaja. Y decirle al Señor, Señor, pero hoy puedo decir que por tu misericordia estoy aquí. Y por la misericordia de Dios, muchos de nosotros no hemos muerto por su amor. Pero, jóvenes, no pasen por esto. No hay dolor más grande que un aborto, un asesinato. Ese dolor no lo cura, sino Dios. El yugo desigual con el pensamiento. Yo cambio a mi compañero. Yo lo cambio. Yo lo cambio. Toda la vida, trabajando, luchando, guerreando. El Señor quiere que nosotros entendamos que no podemos adorar a nadie más, sino a Él. El Señor quiere que nosotros sepamos que todo el tiempo Él está con nosotros. Y nos guarda y nos cobija. Pero que también es necesario ayunar. Tres. Es necesario ayunar. Algunos cristianos dicen, no, el ayuno era para antes de Jesucristo. No. Jesús mismo dijo, hay géneros que no salen, sino con oración y ayuno. Jesús mismo se fue al desierto. Ayunó 40 días y 40 noches. Y allí el enemigo estuvo tentándolo. El enemigo está todo el tiempo mirando cómo poner el pensamiento. Cómo hacer que usted caiga. Cómo hacer que usted sea la burla de los demás. Por eso hay que estar atentos. Y si hay necesario que ayunar, ayunemos. Daniel ayunó 21 días. Estaba tan triste, Daniel. Tan cansado. 70 años, Señor. Y no nos sacas de aquí. Cinco gobiernos y nada pasa. Un hombre de oración. Un hombre que recibió la palabra profética. Las visiones más hermosas. El arcángel Miguel se le aparecía todo el tiempo. El arcángel Gabriel. Jesucristo mismo le hablaba. Y seguía cautivo allí físicamente. Físicamente, pero espiritualmente libre. Dios poderoso quiere que nosotros nos levantemos como su pueblo. ¿Qué está pasando en casa? Nadie quiere contar lo que está pasando. Cuando teníamos necesidad económica con mi esposo. Yo no iba a decirle a la pastora. No, pastor, es que imagina no tenemos ni para el desayuno. Nada, pena, orgullo. Pero pasan cosas de esas. No, pastor, es que imagínense que anoche me agarré con mi marido. Y dirigíamos. No, yo no voy a decir eso. Mejor. Calladitos. Hay que hablar y pedir ayuda. S.O.S. Necesito ayuda. Ningún padre quiere que descubran a sus hijos que están en la marihuana. Que están en la prostitución. Nada, nadie quiera que sus hijos sean reconocidos así. Sino que digan. No, mi hijo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Señoras, ¿qué vimos a su hijo que anoche estaba robando? Mi hijo, imposible. Él es un santo. Pues mira bien. Porque si el río suena es porque piedra lleva. No tape con un dedo el sol. Y mira y vigile. Y preste atención. Lo que está sucediendo a su alrededor. Daniel capítulo 3. 10.2 En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé tres semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial. Ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Estaba en ayuno y oración. 21 días. Él quería entender y comprender. Y antes de eso le pidió perdón al Señor. Por su pueblo. Perdón que siempre tenemos que pedirle al Señor. Por los hijos, porque no sabemos qué hacen en privado. Por lo que sucede en casa, por lo que no vemos. Pedirle perdón al Señor por nuestra nación. Pedirle perdón por esta nación. Porque todo lo que se sembró es producto de lo que tenemos. Tanto narcotráfico. Tantas cosas que se hicieron en este país. Pedirle perdón al Señor de todo corazón. Para que sane nuestra tierra. Porque esta es una tierra preciosa. Una tierra hermosa. De verdad. Y esta tierra y esta nación no se va a acabar. Se levanta en el poder del Espíritu. Así que Señor empresario. Siga sirviendo y negociando en esta nación. Porque en esta nación lo que hay es plata. Y los mejores empresarios de nuestra nación. Irán a las naciones de la tierra. Y verán que Colombia es una nación deseable y bendecida. Aleluya. Aplausos al Señor esta mañana. Luego dice en el versículo 12 y 13. 10-12. Entonces me dijo no tengas miedo Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que me acudió en mi ayuda Miguel. Uno de los príncipes del primer rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro. Pues la visión tiene que ver con el porvenir. 21 días donde el rey de Persia, el enemigo, el rey de Persia representa al enemigo. Se estaba oponiendo a la respuesta a Daniel. Ahí dice el arcángel Miguel vino en ayuda a los ejércitos y los escuadrones. Para usted que no cree, los ángeles de Dios sí existen. Porque el reino de Dios es eso. Hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ángeles que están a nuestro servicio. El arcángel Miguel es el que combate a los ejércitos malignos. Y le cuento que eso que usted no ve sucede y está sucediendo en esta hora. El arcángel Gabriel que nos trae mensajes estaba continuamente comunicado con Daniel. Trayendo los mensajes hasta Jesucristo mismo se le presentó, levantándolo, animándolo para que no retrocediera. Porque qué fácil después de tantos años como algunos dicen, no puedo ser más cristiano. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? No, es que nunca me respondió el Señor. Pero si estás a punto de encontrar el diamante y retrocediste y el rey de Persia y todo su ejército, lo logramos. Pero es cuando tú más te tienes que levantar. Tiempo que haya pasado, no importa, yo confío y creo en Dios y no retrocedo y sigo caminando y sigo creyendo que Dios es grande y que vino para fortalecernos. Y que en medio de ese proceso, porque cada derrota para Daniel era una victoria, él se levantaba y más seguía fuerte contra las acechanzas del enemigo. Levántate y sostén en tu mano la bandera de Nisi y sostén en tu mano la bandera de Sebaot, el Dios de los ejércitos que pelea por nosotros, porque él no nos dejará avergonzados. Cuántas lágrimas Daniel lloraría en su habitación. Pero nunca vemos que está recriminando al general. Ninguno que milita reclama al general. Si tenemos que morir, morimos. Como dicen el ejército, hasta la muerte. El enemigo quiere venir a asustarte y existen las fuerzas de maldad. Efesios capítulo 6, usted puede leer la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. Hay personas que dicen, el diablo no existe, perdón. Eso es lo que él quiere que usted crea. Él no existe, él no nos puede tocar. No quiere tocarnos, pero Dios no lo deja. Somos salvaguardados, escondidos por la sangre del Cordero. Luego en el versículo 18 al 21, para terminar. Una vez más el aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo y no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame Señor. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Mejor dicho, se quita uno, se pone el otro. Pero tome y tome. Jesucristo no para. Y no paró. Y les dio en la cabeza y les cortó la cabeza a los enemigos. Porque está vencido por la sangre del Cordero. Para los que estamos en Cristo, el diablo no nos puede tocar. Su palabra lo declara. Pero antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Tenemos un ejército organizado. Esto no es un jueguito. Aquí hay comandos, direcciones, jerarquías espirituales, invisibles. Por eso usted tiene que decir, cubra a mis hijos con la sangre del Cordero. Y el poder del Espíritu Santo y ángeles de Dios acampen alrededor de ellos. Porque su palabra dice, que el ángel del Señor acampa alrededor nuestro y nos defiende. Que Él mandará a su ángel para que nuestro pie no tropiece en piedra alguna. Los ángeles de Dios son reales. Usted tiene que activarlos, declarar el poder de Dios sobre su vida, sobre su casa. Y si están pasando momentos difíciles, es el momento de unir fuerzas, de orar y de quebrantar todo principado y toda potestad. Hay familias que no pueden salir de la pobreza, hay familias que son divorcio tras divorcio, homicidios, suicidios, muertes, drogadicción. Y nos vamos para la casa y todo sigue igual. Unamos fuerzas con el Ejército de Dios. Y si es necesario ayunar, ayunemos. Hay jóvenes que son muy débiles y adultos también que necesitamos ayunar. Si yo no hubiera ayunado en mi casa, junto con mi mamá, mi esposo no hubiera cambiado. Si yo no hubiera ayunado, mi esposo hubiera ayunado por mí esos 21 días en Estados Unidos, que me estaba muriendo, pero no físico, sino espiritual, no hubiera sido libre. Hay huestes de maldad que no vienen a jugar contigo, vienen a destruir a nuestras generaciones. Es tiempo de pensar en lo que estamos haciendo. El reino de Dios no es un juego. Aquí pasan cosas. Aquí, ahí, en cada uno de nosotros. Si hay que ayunar para que se rompa esa maldición, ayunemos. Los invito a la oración de los lunes, intercesión de 10 a 12, vía Google Meet, y casi nadie entra a orar. Los líderes, y aunque usted tiene necesidad, y puede tener tiempo porque sé que tiene tiempo, en una oreja, aquí, aleluya, gloria a Dios. Y aquí, sí, una en ese carro, corran en la llanta, gloria a Dios. Sí, Señor, en una mano el asadón, y en la otra la espada. Sí hay tiempo, pero tú no has querido. Hay tiempo para todo. Pero, pastora, yo trabajo. Sé que eres un empresario, y una empresaria poderosa. Pero si quieres ver la gloria de Dios, toma en una mano tu asadón, y en la otra la espada. Y en la boca, la palabra de autoridad y de poder, para quebrantar las fuerzas del mal. Vamos a orar esta mañana, cierre sus ojos. Y, Padre, oramos en esta hora, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamaste a cosas grandes, Señor. Y gracias, Señor, porque toda tu palabra es una lámpara a nuestros pies, que ilumina nuestro sendero, y que hace perfecto nuestro caminar. Hoy, Señor, nos levantamos como tu ejército. No queremos desmayar. Queremos seguir avanzando contra las fuerzas del mal. Queremos seguir, Señor, caminando, y que el poder de tu Santo Espíritu ciña nuestras vidas. Espíritu de Dios, yo te pido en esta hora que fluyas, que rompas todo velo de estupor, todo silencio, toda amudez, es todo lo que no es tuyo, Señor, sea roto por la sangre del Cordero. Ahora mismo, Señor, yo decreto sobre cada vida y cada familia, la unción de tu Espíritu, para que se pudra todo yugo de maldición, para que se rompa toda cadena de maldición genética, de adormecimiento espiritual. Señor, en esta hora te pedimos que avives el fuego del don que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Que abras las bocas de los sordos, de los ciegos, abras sus ojos, Señor. Espíritu de Dios, te pedimos en esta hora restauración, poder del Santo Espíritu de Dios. Y yo lo invito, levántese un momento, y hagamos guerra espiritual un momento, de oración, de intercesión. Ponga la mano en el que está a su lado, y ore si esta persona está dormida. ¡Aleluya! 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 Que se escuche el sonido de guerra, que el Ejército de Dios está de pie, delante de los hombres y arrodillado, delante del Dios invisible. Hoy nos levantamos, ponga la mano al que está a su lado, y yo lo invito para que hagamos oración esta mañana, oración de poder, oración de guerra, oración que quebrante toda fuerza de maldad, todo lo que no es de Dios, todo lo que te tiene callado, todo espíritu de estupor, todo adormecimiento, espíritus jesabélicos, poderes del infierno, de enfermedad, se van. Todo lo que ha venido a oprimir tu vida, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, declaramos cobertura con la sangre del Cordero, quitamos y echamos fuera toda obra del maligno, todo brujo hechicero, que se ha levantado contra tu pueblo, Señor no tiene poder, porque tú nos has bendecido y protegido, y nos levantamos en esta hora, y damos autoridad al Arcángel Miguel, para que desenvaine su espada, para que vengan escuadrones de él, y nos ayuden al Arcángel Gabriel, para que traigan los mensajes, en el nombre de Jesús de Nazaret, activamos el reino de Dios, activamos el poder del Espíritu Santo de Dios, sobre tu vida, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, se rompe toda cadena de maldición, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos la espada en nuestra mano, en el nombre de Jesús, y vamos contra Goliat, contra toda fuerza de maldad, en el nombre de Jesús, espíritus de drogadicción, fuera, espíritus de homosexualismo, de lesbianismo, espíritus de robo, de homicidio, de suicidio, de hurto, de asesinato, de homicidio, fuera de nuestra nación, por la sangre del Cordero, nos levantamos en esta hora, en el fuego del Espíritu Santo, abra su boca, ore, guerre en esta hora, en el nombre de Jesús, por su familia, por sus hijos, por toda la nación, nuestra Colombia, y las naciones de la tierra Señor, oramos con entendimiento, en esta hora, y nos levantamos, en este siglo, declarando que la sangre de Cristo, tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la unción del Espíritu de Dios, abre los ojos, de los jóvenes Señor, ahora mismo, todo velo de estupor, se quita de tu mente, se quita de tu mente, toda adicción, todo mal hábito, en tu vida se va, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos libertad, y protección, sobre tu espíritu, sobre tu alma, y sobre tu cuerpo, ahora mismo, el Espíritu de Dios, te da vida, te da vida, razonamiento, y poder, en el Espíritu Santo, y declaramos nuevos tiempos, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, unción de fuego, que trae vida, prosperidad, sanidad, restauración, declaramos, sobre tu vida, que todo apetito, desmedido, es controlado, por el Espíritu Santo, de Dios, y te pedimos Señor, que sigas fluyendo, en este lugar, Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Israel, te pedimos, que protejas, a nuestros jóvenes Señor, que rompas, todo apetito, del mundo, y pongas en ellos, la sed de tu presencia, cambia Señor, su mente, en esta hora, y restaura a los Padre, ayúdalos Señor, para hacerle frente, al enemigo, que se sometan a ti Señor, y puedan resistir, al enemigo, Padre de la gloria, glorificate, en este lugar, se va, oh Dios de los ejércitos, oramos por los santos, en toda la tierra, oramos, aleluya, oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, amén.